Esto es un poco de Comanche. ¡Sexo! A ver, la mejor sopa maruchán. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Nueve camarones! ¿Quién hace la mejor sopa instantánea? Es una pregunta que tú te has hecho. Si es que tienes más de 10 kilos de sobrepeso, a todos los demás no nos importa. Así que nos dimos la tarea de probar todas estas sopitas. Vean nada más qué tan bellas están. Todas son del mismo sabor, pero encontramos de... ¡Le valió verga! ¡Le valió verga! ...quilos de sobrepeso. A todos los... Una pregunta que tú te has hecho, si es que tienes más de 10 kilos de sobrepeso, a todos los demás no nos importa. Así que nos dimos la tarea de probar todas estas sopitas. Vean nada más qué tan bellas están. Todas son del mismo sabor, pero encontramos de camarón. ¿A quién no le gusta el camarón? El primero, Cup Noodles de Nisi. Esta es la original, la que salió primero. Cup Noodles. Vean, se parece a esta que todos conocemos, Marucha. ¿Por qué? ¿Cuál vino primero? ¿Esta o esta? Pues esta. Mama Fuco Ando. Muchas gracias, te la rifaste. La Cup Noodles se inventó en 1971 y esta en 1972, un año después, copiones. Pero las dos están buenas, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Ahora, para que todo sea parejo, tenemos que hacerla igual que como dice el instructivo, porque cada una tiene diferentes instrucciones. Así que vamos a hacerlo como cada uno pide. Vean esta presentación. Se ve, se ve como... Ya comí, qué rico. Se ve muy bonito. Así como... Y tiene oro, se ve curada. Así como la original. Pero vamos a ver la presentación de los camarones, porque este es de camarón habanero y limón. Vamos a ver. Vean. Es de esperarse. Tiene una salsita. Qué bueno que tiene una salsita aparte. Porque a lo mejor a muchos no les gusta el picante, así que qué bueno. Y estos camaroncitos, vean, tienen uno, dos, tres. Tiene tres camarones. Aquí hay otro. Aquí hay otro chiquito. Vean. Casi no se puede ver. Ahí está. Este tiene cuatro camarones. Y camarones chiquitillos, hijo de su puta madre. Tiene cuatro camaroncitos y se ven... Se ven nice. La verdad no sé qué tan grande están los otros camarones, pero le doy un cuatro. Está bonito el empaquetado. Está muy bonito. Aquí dice que le echemos agua hasta la línea. Ahí hay una línea imaginaria. Agua deliciosa hirviendo. Ese güey. ¿Y sabían para qué es esto? No lo tiren. Es para taparle así. Y luego ponérselo aquí. Vean. Póngale cualquier cosa para que se tape. Y solo esperamos tres minutos. Ahora sí, ya pasaron los tres minutos. Let's see it. Se ve muy bien. Los camarones crecieron, pero no le quitaron la vena. Ahí se ve la caja. Verga, qué asco. Vamos a probar el camarón primero. Está blandito. Vamos a probar la sopa así nada más. Tiene su salsita habanera, pero ahorita le echamos, porque no creo que las otras tengan su propia salsa. Vean eso. Se me está haciendo agua la boca. Soy de barrio, pues. Acaba de mencionar que yo estoy usando un tenedor, porque me gusta comer esta sopa con tenedor. ¿Ustedes qué gustan? ¿Tenedor, cuchara o palillos? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, la sopita está rica, está rica, pero casi no me da sabor al caldito, pues. ¿Otra vez, otra vez? La de maruchan sí tiene sabor al caldito. Casi no sabe. Sí me pica poquito aquí. Vamos a probar el caldito. Hoy sí pica, ¿eh? Pica poquito. Vamos a ponerle esto. Ahora con esta salsa, como debe de... No manches, parece que es habanero puro. Este es un buen detalle. Un buen detalle de esta salsa, no manches. Ok, ahora sí, vamos a probar esto. Ok. Pica más el habanerito y sabe más rico, porque tiene más sabor. Solamente porque tienes una salsita extra para darle más sabor a tu sopa de vasito, le doy un 4.7. De precio, esta cosa cuesta 12 pesos. Está muy bien porque es portátil, te lo puedes llevar, o sea, donde quieran, el camión, lo que sea, y te disfrutas tu comida. Le doy un 4.7. Sopa lista de Knorr. Ahora, esto me está emocionando mucho porque es de Knorr y Knorr son considerados los reyes del sabor. ¿Quién dijo eso? ¿Quién sabe? Pero porque hacen condimentos como para condimentar tu comida, como Knorr Pollo y Knorr Tomate y ese tipo de cosas. A ver. Esta sopa ha de estar muy bonita. Aparte, vean la presentación. Se ve muy, se ve bonita. Muy curada. La presentación se ve mejor que cualquier otra cosa, ¿eh? Se ve mejor que la Maruchan. Yo veo esto y se me antoja. Estos camarones se ven grandísimos. La sopa tiene 4 camarones. Aquí enseña 4, pero ¿tendrán 4 camarones? No lo sé. 1, 2, 3. Vamos a ver. Vean eso. Se ven que están más chicos los fideos. Tiene un camarón aquí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una colita, 8, la otra mitad de la colita, 9. 9 camarones. 9 camarones. Oh, shit. Nor, te la rifaste. ¿Cómo conseguiste estos camaronzotes de peñasco? ¿Cómo? Lo más interesante de esto es que vean. No sé si pueden ver, pero ahí se ven los granitos de sal. O sea que literalmente tiene sal esto. Es muy natural. Nor, estoy emocionándome. 9 camarones. ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¿Qué fue eso? Los dioses de la sopa instantánea se están enrojando. Ten mucho cuidado, ¿no? Ahora, el único posible problema es de que son 7 minutos. Por ejemplo, le tienes que echar el agua. Cuidado. ¡Watch out! Ah, no son 3 minutos, son 7. Dios de la sopa, Maruchón. Y aquí dice que lo tenemos que tapar así y lo tenemos que meter al microondas. ¿Por cuánto? 3 minutos. No lo sé, Rick. Family, le acabo de apagar al horno de microondas porque dije, ¿cómo puede ser posible? 3 minutos es un chorro y le leí y dice que nada más le eches agua sin hervir. Luego lo calientas aquí. ¡Pendejo! ¿Y por qué no echarle agua hirviendo nada más? ¡Un punto menos por la confusión! Cabe mencionar que la presentación, el empaque, todo el diseño gráfico, los camarones, está muy bonito. Así que así, hands down, son 5 puntos. ¡5 puntos por eso! Después del agua hirviendo la dejé reposando 4 minutos, así como dice ahí abajo. Vean eso. ¿Eh? ¡Qué buena! Este sí se puede meter al micro porque este vaso es de papel. Lo único malo es de que quema, o sea, está caliente. Nunca vayan a meter uno de estos al microondas porque esto es tóxico y te puedes morir. Te puedes morir. Yo sí ya lo he metido, güey. Le pongo 3 minutos con estos así, le vale verga. No coman esto. Ahora vamos a probar estos camarones, ¿eh? 9 camarones, sigo en shock. Vamos a probar estos camaroncitos. ¡Qué pedo! Estos tienen un sabor más intenso a camarón. ¡Wow! Saben más a camarón. Lo único que está raro son estas cosas. Vean estos chícharos, están casi blancos, o sea, ¿qué onda con eso? Saben mejor estos chícharos. ¿Qué onda con esto? Estoy sorprendiendo cada vez más, vato. Ay, no sé, vamos a mezclar esto. Vean, esta sopita se ve más al dente, como más gordita. Esta es la maruz, o la cup of noodles. Está como delgadita, normal, como normalmente está delgadita. Pero esta no, o sea, son fideos gorditos. Vamos a ver. ¿Qué? Si el chícharo y el camarón sabían totalmente diferente. Vean qué bonito está eso. ¡Wow! No jodas, quiero probar esa puta sopa. Casi no se puede, igual que esta cup of noodles, casi no se puede sentir el sabor del caldo, pero los fideos sí se sienten una gran diferencia, está más rico. Sabe más como a... Quiero probar esa puta sopa, ya me dieron ganas, cabrón. O si fuera un ramen. Se hace sentir rico por dentro. Vamos a probar el caldo. Uy, esta no manches tiene un chorro de sabor. Obviamente va a tener un chorro de sal. ¿Qué pasó? Me tomó el pecho. De sabor le doy un... Sé que voy, hijo de puta. No he probado todas... Le doy un 5. Está bien buena. Y de precio esta cosa cuesta 17 pesos. O sea, son 5 pesos más que esta, pero... No mames, está barata, 75 centavos. ¿Por esto? ¿Por esto? ¿Andas comiendo con esto? ¿75 centavos por esto? No mames. ¿Andas comiendo como en un restaurante gourmet? Pásate de verga, loco. Yo los pagaría por 9 camarones más y chicharos más concentrados. 4.5. UFO de Nissin. Estas sopas son de Nissin. Ah, esas sopas son fueguísimas, ¿no? Que hace Cup Noodles, pero se llama UFO. UFO, porque te huele el tufo. Y es del mismo sabor, camarón fuego. La verdad, en la portada, miren, de lo que podemos ver, tiene 1, 2, 3, y aquí, y aquí, 4 camarones. Vamos a ver, nos sorprenderán con 20 camarones y de presentación se ve muy bien, tiene este empaquetado fancy. Yo he visto gente que hace retos de eso. Mira, si me donan 50.000 bits, pruebo una de esas sopas que es súper hot, picante. y luego, vean esto, wow, como una sopa gourmet traída de Japón. Vamos a abrirla. ¡Órale! De presentación le doy un, es que está bonita, es un 5, tiene que ser 5, pero ¿cuántos camarones tiene? ¿Qué? ¿Esto es camarón o es chicharrón? Creo que sí es camarón. Vaya mierda, loco, vaya puta mierda, hermano. ¡Vaya puta mierda! Bueno, uno, dos, hay pedacitos de camarón por todos lados. Al parecer, viendo el tamaño de los camarones, nomás son dos camarones. ¡Ah, aquí está otro! Sal, sal. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Cuántos camarones son? La verdad, no sé decirles. ¡Fácil! ¡Es una masacre de camarones! Pues aquí la UFO dice que le eches agua, échele agua, 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 agua caliente, hirviendo, agua caliente, hirviendo. Próximamente, ese güey está loco, ven. Y en todas las redes sociales, agua caliente, hirviendo. Ahora nada más la tapamos y esperamos 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos, vamos a drenarla con el turbodrenado. ¿Cómo me gustaría que hubieran hospitales que te turbodrenen para volver a comer? Está bien, vamos. Le sacamos todo el agua. Espero que no se vayan los camaroncitos por aquí. O sea, si el caldito está bonito, ¿por qué se lo quitamos? Son más como fideos secos, yo creo. Le ponemos la salsa. ¡Ay! ¡No manches, era aceite eso! Vamos a probarla así nada más la salsita. Está bien salado. ¿Cuánto sal tiene esto? Esta cosa tiene 0.7 gramos, o sea, casi un gramo de sodio. De hecho, para una persona sedentaria que no hace ejercicio, nomás anda ahí haciéndola de tos, su consumo diario debe de ser como de 1 a 1.5 gramos de sodio. Esto tiene casi lo mismo, pero para un día. Así que esto es casi un día de sodio. No jodas. Agua el resto del día. ¿Sabes qué? Le voy a echar poquita agüita. Ah, yo quiero que esté un poquito más. Más. Se supone que debe de saber a camarón, ¿eh? Camarón con fuego. ¿A qué sabrá el fuego? A ver. Se vio horrenda. La neta casi no me gustó. Tiene un sabor como, sabe mucho ácido cítrico o algo así. ¿Tendrá limón? No me gustó. Qué puto asco. Tiene un parecido a la Cup Noodles, pero más ácido cítricoso. Así que de sabor le doy un... Un dos. Le doy un dos. Y de precio, ¿cuánto cuesta esta cosa? Cuesta 21.50. Ahora, creo que esta es la más... Está carísima y está horrible. Se ve horrenda. Qué puto asco. Eso ha de saber a culo. A mierda. A culo de mono rojo. La más cara de todas. Pero es entendible que cuesta más porque tiene más cantidad de sopa. Así que, pues, tiene un poquito de balance, pero no la compraría de nuevo. Le doy un 3.5. Instant Lunch de Marucha. Ahora, esta es la competencia de Cup Noodles. Vamos a ver si está buena. Estoy... ¿O cuántos camarones tiene? Cup Noodles tenía... ¿Cuántos? ¿Cuatro? Aquí en la foto dice que tiene uno, dos, tres, y cuatro de este, pero es de caricatura. La portada dice tres camarones. Vamos a ver cuántos camarones realmente tiene. Déjense ver aquí en los comentarios cuántos camarones tiene Marucha. ¡Oh! Te claves. Vean todo ese condimento que trae. No puedes ver ni la pasta. Pero tiene uno, dos, tres. Tiene tres camarones, así como dice la portada. Así que, pues está bien, no echaron mentira. Oye, no manches, nueve camarones para la de Nor. Yo creo que se equivocaron, estaban así. Oye. Oye. Uno. Dos. Y luego de repente un vato corrió de emergencia porque alguien se agarró un brazo y se le tiraron. Eso es lo que pasó, ¿verdad, Nor? Le voy a decir a la Profeco. De presentación, le voy a decir a la Profeco, le vale verga. Le doy un, cuatro. Ahora sí, nada más le echamos agua aquí hasta la línea, igual que la... ¡Oh! Se me está tirando. Igual que la Cup Noodles y le tapamos y la dejamos reposar por unos tres minutos. Ya pasaron los tres minutos. Vamos a ver. Se ve igual que todas, igual que... Vamos a probar el camarón primero. Camarón parece chicle. Ay, no sabe a camarón, sabe a chicharrón. A ver, otro camarón. Sabe a chicharrón, sabe al caldito con chicharrón. Vamos a probar la sopa que tenía mucho más condimento. Creo que va a tener más sabor. Vamos a ver. Se quemó. ¿Qué? Pues el sabor sabe a infierno, así como quema. Está más intenso. Nomás vean eso. Ese caldito está más oscuro. Más oscuro que Cup Noodles. Y no sabe a caldo de camarón. No sabe a eso. Pero sí pica. Sabe como a caldo de pollo. El sabor está muy buena. Está muy buena. El caldito. El caldito también está bueno. Fíjame. Le doy un 4.8 de sabor. Está buena. De precio, esta cosa costó 14 pesos. O sea, está muy económica. Aparte porque viene con su propio vasito y te lo puede llevar por todos lados. Así que yo le doy un 4.6. Sopa ramen de marucha. La última está curada porque a mí me gusta este tipo de sopitas las que vienen en bolsa. Pero lo único es que se tienen que hacer en una estufa. De presentación está, vean, o sea, se ve rico, se ve prometedor. Esa es la palabra. Pero como viene en una bolsita no se ve tan acá. Entonces de presentación le damos un 3.5. Tenemos que agarrar dos tazas de agua aquí hirviendo y la pasamos. Luego le pones esta cosa que es el polvito de sabor. En este caso de shrimp. De hecho, casi ninguna sabía a camarón más que dos. Ah, no, uno nada más. Y pues el instructivo dice que lo costas por unos tres minutos y luego lo pasas a un bowl y lo dejas reposar por un minuto. La neta, está bien bonita esta sopa pero no tiene camarón. El empaque de cero tiene dos camarones. Uno, dos y tenía cero. Pero se supone que tiene sabor camarón. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vean esos noodles. Esto huele muy diferente a las demás. Huele a ramen rico. Vamos a probarlo. Pero es que estas sopas son para eso, ¿no? Estas tú les pones los ingredientes, ¿no? De que si lo quieres con camarón, con huevo duro, te los pones tú ahí, ¿no? Este es el objetivo. De sabor es la mejor, mejor que todas. La sopa en sí tiene mucho sabor y el caldo también. El caldo es muy suave pero no sabe a caldo de camarón. Sabe como a caldo de pollo o algo así. Vamos a probar. Sí, sabe a caldo de pollo. No sabe a camarón. No es de camarón. Sabe como de res o de pollo, algo así. Pero está rico. Pero como estamos probando de camarón. Es que tú estas por eso las venden. O sea, es que estas tú tienes que poner los ingredientes. Eso es lo que pasa. O sea, estas tú pones el camarón y eso, lo que tú quieras. ¿Sabes lo que te digo? Las otras, las que son en vasos, esas sí tú les pones... O sea, ya traen eso, ¿no? Pero estas son para eso. Porque por eso las venden así, para que tú en la puta olla esa de mierda donde lo haces, vayas agregando de qué lo quieres. Si la quieres de pollo, pues le agregas un puto pollo de mierda. Si le quieres carne, pues le agregas ahí el puto ribeye, por lo que sea. Y si quieres camarones, pues le agregas el camarón. Ya está. Buen vídeo. Yo me chute. Yo me lo chute y difiero con la sopa nor. ¿En serio, Ned? Pero... A ver, aquí no hay sopas nor, Ned. Y este vídeo me está queriendo hacer probar una puta sopa de esas. El cabrón dice que son... que son dios. El cabrón dice que son dios esas sopas. Yo... yo... yo quiero. Le doy un... 3.5. Si fuera de otro sabor que no sé de qué sabores, fuera un 5. En Amazon. Es que aquí no hay Amazon FG. Vivo en El Salvador, Neftonini. Pero está curada si tú le quieres echar camarones y cosas así. Tengo un vídeo, vayan aquí. Es el mejor ramen que puede hacer con esto. ¿Esto cuánto cuesta? Ah, ¿ves? El mejor ramen que puede hacer con esto. Ahí está. Es que para eso es... Pesos. 5 pesos esa bolsita. Está regalada. Pero tampoco tiene... No viene en un vasito o en un boda, así que no te lo puedes llevar a ningún lado. Pero de precio, no manches. Es un 5. Está regalado. Y pues el ganador de la mejor sopa instantánea es Nor Sopa Lista con 4.8. Quiero poder esa puta sopa. La peor... ¡Le salieron 9 camarones! Es la UFO con 3.5. Pero si nada más quieres saber quién hizo la mejor de puro sabor, sigue ganando Nor. Nor sigue ganando. Y aparte tiene 9 camarones, no te claves. Y en segundo lugar de puro sabor... Hasta que no la pruebe no lo voy a saber, ¿ves? Sigue la Maruchan de vaso con 4.8. Y en el guzzi. El guzzi. El guzzi. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!